¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, nosotros estamos trabajando cotidianamente, cuando se puede estar acompañándolo también, lo hacemos, pero independientemente de eso, como partido, nosotros tenemos una base, una base social que nos respalda. Y esta base social está trabajando de manera directa con sus ciudadanos, está haciendo su trabajo propio de dar a conocer el proyecto político de Chucho Pol. Y además tenemos dos candidatas, una candidata regidora con su suplente, que también hacen lo propio en las calles, haciendo una campaña sin candidato a presidente. Pero sí, son dos candidatas a regidoras que están recorriendo las calles, que están dando a conocer el proyecto de confianza por Quintana Roo y el respaldo que tenemos para el mejor candidato, que es Chucho Pol, nuestro próximo presidente municipal. ¿Cómo convencieron a los jóvenes que participan el 6 de julio? Mira, hace un momento me hacían la misma pregunta. La parte joven es como que algo que yo trabajo todos los días, ahora no estoy activa, pero soy maestra de universidad y siempre he impulsado mucho la conciencia del joven a través de su derecho a elegir, a dar su voto, a hacer la obligación que también tenemos. Porque obviamente todos dicen, es un derecho a elegir, no es una obligación ciudadana también, que tenemos que impulsar a que estos jóvenes se den cuenta de que está en nuestras manos la democracia. Nuestro sistema democrático, quiero decirte que ha sido comparado con sistemas a nivel internacional y es de los mejores sistemas electorales a nivel democracia. El único detalle es que los ciudadanos luego no queremos ejercer ese derecho. Siempre pensamos, no, ya está decidido, no, ya está acordado. No, aquí un voto hace la diferencia y el voto joven, que es el que más nos hace falta en este momento, es el que puede cambiar totalmente el destino de Cancún. Está en las manos de nuestros jóvenes el destino de Cancún. Tomar la opción de un candidato cancunense, 40 años que ha estado trabajando por Cancún, que ha crecido, que se ha educado, que se ha formado, que ha hecho una familia aquí en Cancún y que además quiere que siga creciendo la joya del turismo de México, que es nuestro municipio, que es nuestra bella ciudad. Entonces, los jóvenes tienen que ver eso, tienen que ver la mejor opción, tienen que decidir, porque si ellos deciden, pueden cambiar el rumbo de todo lo que el día de hoy está. Entonces, la juventud tiene que tomar conciencia de que si ellos se involucran, cada día va a haber mejores oportunidades también para ellos. ¿Hay confianza de que Chucho Paul gane el 6 de junio? Bueno, definitivamente hay una confianza enorme porque además lo hemos palpado con los ciudadanos. Los ciudadanos nos están recibiendo, los ciudadanos nos están diciéndole a Chucho Paul, estamos contigo. Inclusive ciudadanos que no pueden manifestarlo abiertamente por represiones, porque los presionan en ciertas oficinas, que no pueden abrirlo, no pueden decirlo directamente, pero tenemos la confianza de que sí, en efecto, los ciudadanos van a salir, van a dar ese voto por Chucho Paul, por la coalición Va por Cancún, bueno, en este caso por la candidatura común de Va por Cancún, para confianza, el PRD o el PAN. Gracias, Barbara. Un placer para servirte. Gracias.